La selección mexicana de fútbol sub-17 disputó dos partidos amistosos en la primavera ante la segunda división premier del Atlas y la sub-17 de Chivas como parte de su preparación para el campeonato de la CONCACAF que se realizará en Panamá del 21 de abril al 7 de mayo. En el partido ante los rojinegros los tricolores empataron a cero y en el duelo ante los rojiblancos cayeron por tres goles a uno. Sobre el trabajo de sus dirigidos en los partidos de preparación el técnico del conjunto nacional Mario El Califas Arteaga esto fue lo que dijo. Los siguientes compromisos de los nacionales serán el próximo martes ante Morelia y León y en el cierre de su preparación en la primavera el jueves 2 de febrero enfrentarán al equipo de tercera división vaqueros de Acatlán.